Chile puede y debe empujar los cambios. Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar hacia una sociedad justa, digna y cariñosa. Hacia un país que mejore concretamente la vida de las personas. Tenemos un compromiso con el Estado plurinacional y el derecho a la autodeterminación de nosotros los pueblos originarios. Por eso, promoveremos políticas interculturales, autonomía y restitución territorial. ¡Jayaya! Vamos a desmilitarizar el Gualmapo y nos las vamos a jugar por la paz, anteponiendo el diálogo y el respeto a los derechos humanos de las comunidades. Mejoraremos la gestión y la infraestructura educacional. Aumentaremos el presupuesto en más de mil millones de dólares, poniendo en el centro a estudiantes, profesorados y a las y los trabajadores. Fortaleciendo además la carrera docente, recuperando lo perdido en pandemia con una mirada no sexista y un horizonte de formación integral. Que la educación pública sea un lugar de encuentro, paso a paso, pero decididamente podemos lograrlo. Juntos y juntas vamos a construir puentes hacia un horizonte común.